Hola que tal gente, miren aquí voy a estar haciendo la explicación con referencia a la aplicación o el airdrop de Blade pero para la versión de celular, que vamos a necesitar para poder hacer todo esto simplemente necesitamos descargarnos el navegador de Mozilla Firefox porque es el que permite hacer esa descarga luego ya una vez descargado el navegador se van a dirigir al enlace que está en este video que está en el otro con el que he explicado el airdrop para que se puedan registrar una vez que estén dentro de la página, ¿qué es lo que van a hacer? primero, ya una vez ubicada la página van a tener que seleccionar los tres punticos como están viendo le vamos a dar aquí a pedir sitio de escritorio y automáticamente la página se va a convertir como si fuera en PC ya una vez que esté así, lo que vamos a hacer es darle aquí en Download y se va a abrir una pantalla como esta primero, vamos a tener que seleccionar la opción esta que vemos acá Add Block Add Don'ts y nos va a redirigir a una pantalla como esta, algo así entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a darle aquí a los tres punticos seleccionamos pedir versión de escritorio se convierte a versión de escritorio propiamente y vamos a tener que instalar la extensión esta sería la del bloqueador de anuncios propiamente vamos acá esperamos a que se haga la descarga para que podamos tenerlo le damos aquí en Agregar y ya está instalada la extensión ahora bien, volvemos aquí al apartado principal y le vamos a tener que dar a la segunda que dice Paso 2 Crypto Rewards una vez que le demos, pulsemos allí nos va a dar a redirigir a este apartado lo que vamos a hacer es darle a los tres punticos le vamos aquí a pedir versión de escritorio y se nos va a poner como versión de escritorio esperamos y vamos a poder instalarla aquí hay que esperar un momento porque a veces tarda un poquito y automáticamente ahorita se está agregando y ya está instalada la extensión para comprobarlo le damos a los tres punticos nos desplazamos hacia abajo y vemos acá la que dice Blade Add Blocker esta sería la extensión de bloqueo de anuncios y luego tenemos la que dice Replacer Replacer es la extensión con la que vamos a poder hacer nuestro registro poder rellenar, hacer la verificación y colocar nuestra billetera de Ethereum entonces vamos aquí a darle a Replacer y se nos va a cargar esta pantalla como estamos viendo una vez que nos cargue ya debería salirnos algo parecido a lo que es la segunda extensión como tenemos dentro del navegador en este caso le vamos a dar aquí a Low y ya nos sale propiamente lo que sería este o que tenemos igualmente en la extensión del navegador propiamente le vamos a dar aquí a Get Started bajamos hasta el final y a ver, vamos a darle aquí para que me deje aquí vamos a esperar hasta que nos deje hacerla acá y le vamos a dar aquí en Aceptar y a partir de este paso podemos igual crear la control seña igual podemos rellenar los datos para la verificación que hice exactamente igual a la versión del navegador es decir, a la versión de PC podemos subir los documentos que necesitamos tengan en cuenta que hay que hacerlo con una resolución una calidad decente no vayan a colocar una foto que sea borrosa y podemos comprimir las imágenes sin ningún problema con las páginas que les recomendé y colocarlas aquí desde la versión del teléfono ya para colocar propiamente lo que sería la wallet de Ethereum que es necesario Ethereum dirección RC20 que esa la encuentras en las wallets de Metamask o Truth Wallet entonces la copias y la pegas y ahí ya estarás registrado y para obtener el link de referido es exactamente lo mismo al video que mostré antes si no has visto el otro video te dejo el enlace aquí para que puedas verlo y ya te fijes cómo es este el proceso porque no voy a estar extendiéndome mucho acá porque no quiero crearme una segunda cuenta recuerden que para poder recibir las ganancias de este airdrop deben de tener como mínimo un referido y que ese referido haya cumplido con todos los pasos que yo estaba explicando descargar las extensiones registrarse completar la verificación KIC y así estarán totalmente válidos hasta luego